Hola chicos como estan? Yo soy Kona Y hoy finalmente voy a mostrarles El deck definitivo Top 10 de lo que vendré Haciendo Dentro Electro Y por bueno chicos antes de comenzar denle like Suscríbanse y compartanlo Que así comenzamos con lo que es El video Lo siento es que me encanta hacer eso Ok, aquí como podemos observar El deck está conformado Por lo que vendré haciendo Ketching Kolei Y Fischl Si ya se que se estaban preguntando Que hace este Esta carta holográfica Al final me convenció y yo creo que voy a utilizar A Kolei en algunos otros Composiciones, por lo tanto pues ya no me Molesta tenerla aquí, pues bueno Volviendo al tema Voy a explicar todo lo que hay aquí en el deck Y el por qué Ok, empezando desde el origen De lo que es el arco del cuervo Recuerden que aquí tenemos arco del cuervo Y arco del cuervo Recuerden que estos dos es para tanto Kolei Como para Fischl Esto hace que aumente el daño más uno Recuerden que entre más daño Pues obviamente esto va a ser Más efectivo Ahora pasando desde el término De el por qué ya no usó el sacrificio Es que el sacrificio Aunque hace daño más uno Y pues te regala un dado De tu elemento La verdad es que Cuando ya jugamos con lo que vendré haciendo PVP Es muy difícil sacarlo O si lo sacamos el arco Estaríamos sacrificando un ataque Que recordemos que entre más rápido Matemos a alguien Es una victoria Entonces esta es una de las razones Por las que las armas básicas Se quedaron así Porque solo consume dos dados Es más fácil equiparla Y pues ya queda permanente Y pues hacemos ese daño Pues de ley Que luego les digo Se vienen composiciones muy buenas Entonces Pues la verdad yo prefiero Que pues Hagamos un daño decente Y que seamos muy ágiles Con esto de los dados A que Tengamos unas armas muy buenas Pero A la larga Pues yo creo que Esto nos estaría afectando Pero para eso están Otras cartas Que ya compensan esto Que ya Está muy bien pensado Y después de tanto pelear En lo que es Monsta Lirue E Inazuma Creo que ya puedo considerar Que este deck Está muy preciso Y ahorita voy a explicarles Pues sus contrapartes ¿Ok? Bueno Aquí tenemos lo que es La tierra del afortunado Aquí ya tengo equipada 2 ¿Por qué tengo equipada 2? Porque precisamente Esto lo que hace Es que Obtengamos vida más 2 Cada vez que soltamos Una habilidad elemental Esto es una vez por ronda Pero es infinito Ejemplo Me explico Cuando lo coloquemos Aquí con esto Pues vamos a atacar Una elemental Nos va a curar más 2 Y hasta que se acabe Toda la ronda O sea hasta el siguiente tiro De da 2 Se resetea este artefacto Y cuando volvamos a golpear Pues nos vamos a curar Nuevamente con vida Más 2 Dado que ninguno De nuestros personajes Es healer Es necesario tener Este Esta carta Entonces Por eso siento que Es necesario que Dos personajes Estén curando Y que haya uno último Que esté generando Omnidados En este caso Por lo general Vendría siendo Catching Porque es la que Suelta Lo que es La ultimate Y aquí estamos Con lo que es Aretes De la jugadora Que precisamente Como solo Ocupamos un dado Pues está La verdad es que Es muy fácil De invocar Y pues por lo general Les digo Cuando ya Vamos a saber Que utilizamos Una ulti O un elemental Lo que sea Pero que estemos Seguros Que vamos a matar Al enemigo Al contrincante Pues nos va a crear Dos Omnidados Que este está Bastante bien Por así decirlo Este recurso Si es limitado Porque solamente Vamos a poder Generarlo Pues con Dos personas Entonces Cuando matemos A dos personas Pues ya está Eso es todo Entonces Esta es la razón Por la que yo llevo Un arete de la jugadora Que la verdad Este ha sido muy bueno Porque puede que Mate un enemigo Y con este Puede que incluso Haga otro ataque Y mate a Otro enemigo Entonces pues Ya está Ok Aquí solo tengo equipado Un puerto de Liyue ¿Por qué? Porque al colocarlo Pues vamos a tomar Dos cartas Que en teoría Si es bueno Pero siento que Muchas cartas De Apoyo A la larga Es un poco Molesto Ya les explico Luego por qué Porque Hay algunas cartas De apoyo Que son permanentes Una es el caso De Catherine Y hay otra carta Que voy a mostrar Más adelante Es la carta De La iglesia De Favonius Si mal no recuerdo Estas dos son Permanentes Entonces Digamos que Ahora si Nuestro deck Está un poco Limitado Porque ya hay Dos cartas Permanentes Entonces ya no Podemos jugar Tanto con cartas De apoyo Pero La carta de Catherine Y la de Favonius Si es que la verdad Es muy buena Pero ya hablaremos Más tarde De eso Pero esta carta Pues si es buena Para estar tomando Cartas También Al no tener tantas Cartas de tomar Pues no se acumulan Las 10 Entonces es un poco Más Tranquilo Pero las demás Cartas son bastante Buenas Lo que te salga Lo vas a estar Utilizando Entonces no va a haber Tanta necesidad De estar sacando Y sacando cartas Porque Si tenemos Muchas cartas De apoyo O Cartas de acción Que nos hagan Sacar muchas cartas Eso Realmente Si lo estás haciendo Es porque Realmente Ninguna de tus cartas Vale la pena Entonces tienes que Estar saci Saci Para sacar Alguna correcta Entonces Ese no es el Eso no es A lo que queremos llegar Entonces Queremos que cada carta Sea útil Entonces Está bien tener Estas dos cartas Pero Ya con todas las demás Que tenemos Van a ver que son Bastante buenas Ok Aquí está lo que Le estaba comentando Que es la biblioteca De los caballeros De Favonius Esta es como La carta de Ningguan Y aunque la carta de Ningguan Tiene cero coste de dados Esta carta es infinita Cuando lo estemos utilizando Por todas las rondas Esta carta va a estar permanente Y cada lanzamiento de dados Nos van a dar Un lanzamiento adicional Que técnicamente En cada ronda Se estaría utilizando Una carta de Ningguan Y por el simple hecho De que es el coste de uno La verdad es que Está bastante bien Porque si digamos Que dura seis rondas La partida Estaríamos usando Seis cartas de Ningguan Que a la larga Pues por un dadito Pues no es mucho Entonces Pues en vez de usar Treinta cartas Estaríamos usando Como treinta y seis O treinta y cinco Ya el que quiera ser más exacto Pero lo que estoy tratando De decir Es que con esta carta Estaríamos teniendo Varias cartas de Ningguan Y eso sumale Que cuando utilizamos Esta carta En el momento Que la activemos Ya nos deja hacer Una fase de lanzamiento Como aquí lo está mostrando Y luego ya Después de las rondas Ya salen más Entonces Digamos que las rondas Que dure Pues sumale una extra En teoría Porque no entraría Hasta la fase de lanzamiento En el campo de batalla Hay un relanzamiento Un reroll Y luego hasta la fase de dados Había otro reroll Y así hasta los que sigan Entonces le digo A la larga Esta carta Es muchísimo mejor Que la de Ningguan Pero Pues ya Sería en el caso De que La contra Es que te va a copar Un espacio permanente En la sección De cartas de apoyo Lo que he querido Es compensar Quitar cartas de apoyo Para poner cartas De acción rápida Para compensar Ese Pues ese problema Para que Sea un poquito Más equilibrado Pero ya está Esta carta es muy buena Ok Posada de Wang Shu Aquí como la estamos viendo Pues esta Está muy buena Porque con esta Ya no tenemos comida O en el caso Antes No utilizábamos comida Pero es que En el PEP Pues la comida Y todos los recursos De curación Pues Siempre Es bien recibido Entonces por este Pues va a curar Los personajes Que estén En modo de reserva O sea El que no estés Utilizando actualmente Así que Solo hay que tener en cuenta Que Si te están atacando A tu personaje actual Y los demás Tienen la vida en 10 Pues vas a tener Que cambiar de personaje Para que lo cure Porque si no No lo va a curar Pero esta carta Está muy buena Para curar A los demás personajes ¿No? Cuando estés Haciendo una acción De ataque Pues los demás Van a estar curando Lo que tú haces es esto Ok Y esta es la que confundí Que se llama Catedral de Favonius Con la otra Esta no es Esta no te da Redroll Esta es la que Haces que te cura Al personaje actual Vida más 2 Entonces Ya tenemos De compensación Esta que cura Los de reserva Y tenemos esta otra Que cura Al personaje Que está en el momento Entonces Entonces como les digo Esta es muy buena Simplemente hay que tener Pensada cuando actuarla Pero Tener una y otra La verdad es que está bien Tenerlo bastante balanceado Yo no consigo tener Ya más de Más de una de estas Tener solo una y la otra Porque Ya hay otros ítems Que van a estarnos curando Ya les digo Y por los artefactos Entonces El tema de la curación Ya no es tan importante Porque ya lo vamos a estar Haciendo De otras formas Ok Catherine Creo que No ocuparé decirlo Es la carta Que vamos a utilizar En cualquier deck Les digo Que esta es Super meta Entonces Al tener a Catherine Recordemos Que cuando lo coloquemos Al momento de cambiar De personaje Aunque si nos va a cobrar Un dado Lo que va a hacer Es que no se acabe La acción inmediata Por ejemplo Cuando hacemos un cambio De personaje En tiempo real Sin Catherine Cambiamos de personaje Y se acaba nuestro turno Con Catherine Esto no pasa Cambiamos de personajes Al que queramos Hasta que no hagamos Una acción de combate Podemos estar cambiando De personajes De uno por otro Y lo mejor es que Cobra dos dados Pero indefinidos Entonces Está muy fácil De sacar y colocarla La contra Es que de igual manera Pues esta carta de apoyo Es infinita Se queda colocada Entonces Solo te quedan dos espacios Para estarlos utilizando Con Timmy Liben Entre otros Ahí tienes que pensar Un poquito más La estrategia Porque ya nada más Te quedan dos espacios De cartas de apoyo Por eso les digo Que no es tan bueno Tener muchas cartas de apoyo Sino tenerlo balanceado Entre a lo mejor Mitad de apoyo Y mitad de acción Pero igual Aquí se muestra Ok Aquí tenemos Timmy Creo que no Ocupamos decirlo Timmy Es importante La ACLC Esta la vamos a estar Utilizando siempre Ya que cuando la coloquemos Después de tres turnos Pues nos va a dar Una carta Y un omnidado Que siento que esta Pues si es que es mejor Que Liben Porque El problema con Liben Es Que Liben Liben se come los dados Para poder hacer Casi la misma acción Pero aquí Timmy No te está pidiendo nada Solamente por tres turnos Ya lo invoca Y lo mejor Que la diferencia Entre Timmy y Liben Es que con Timmy Si podemos colocar Dos Timmy Y se están haciendo Las cargas independientes Uno y uno Y cuando las dos Llegan a tres Pues nos van a dar Dos cartas Y dos omnidados Que con Liben No pasa Si pones Dos Liben Primero uno Se va a comer los dados Y luego hasta Que se coma los dados Una carta Vamos a pasar al siguiente Liben Para que se coma los dados Entonces por eso Es que así lo dejamos Timmy Y es mejor que Liben Aquí tenemos a Liben Que también es bueno Pero les digo que pues Aquí Liben Si podría ser Reemplazable En un futuro Por el tema De que tiene que recoger Este Dados elementales Pero si es que Es muy buena Que te da dos cartas Y dos omnidados Entonces Si podemos cargarlo Pues si está bien Pero Lo malo Es que No podemos Tener dos Liben Al mismo tiempo Por lo que les digo De una carta de Katherine Y la otra carta de Favonius Que está generando Nos dados nuevos O Una renovación de dados Por así decirlo Pues es que la verdad Pues aquí Liben Estoy como que Entré pensando Si quitarlo O ver que otra carta Quito Porque Liben Ahorita como que Me está empezando A estrolar poquito Nunca creí Nunca creí que ese día Llegaría Pero está pasando Entonces Pues si encuentro Otra carta mejor O una combinación mejor Pues tal vez Liben Se vaya de mi deck Pero por el momento Sigue estándolo Entonces aquí lo dejamos Como pueden observar Ya no tengo dos Liben Por lo mismo que les comenté Entonces dejé un Liben Y lo cambié por un Chang el noveno Dado caso de que me saliera Un Liben Y un Chang Pues estamos haciendo Lo que es Comedados Para generar aquí Dos cartas Y dos Omnidados Y con Liben Pues haciendo las cargas De inspiración Para tomar dos cartas Entonces Pues ya por eso Tengo un Liben Y luego Chang el noveno Luego aquí también Podemos hacer Liben Y luego poner Un transmutador Probamétrico Que este también Con las elementales De crear tres dados Elementales distintos Y aunque digas Pues es que son distintos Con el deck Que tenemos actualmente Que son muchos Dos dados indefinidos Un dado A final de cuentas Esta carta te sirve Para estar activando Cartas de apoyo Y cartas de acción Entonces esta carta Ya en este Tiempo Si es que sirve Entonces pues Ahí te lo voy a dejar Como Como una opción Y pues ya está Esta está muy buena Aquí obviamente No puede faltar La consonancia elemental De rayos entrelazados Porque recordemos que Lo que queremos Es generar más dados Y pues Que mejor que estas cartas Que tengo dos Que pues estas Te crea Un dado electro Por un costo gratis O sea Realmente no te está pidiendo nada Te está regalando Dos dados electro Entonces De a gratis Lo único que te pide Es que en tu mazo Hay al menos Dos personajes electro Que lo que es Que es lo que les he estado diciendo De que ya en las siguientes Composiciones Hay que tratar de tener Casi siempre Dos composiciones Elementales Del mismo tipo O sea Dos personajes Del mismo tipo Y uno Indiferente Esto es para que Podamos tener Dos dados gratis De cualquier composición Y pues recordemos Que más dados Es equivalencia A más De cartas Tanto como Una acción De combate Extra Entonces Esto es lo que puede decir Si ganar una partida O perderla Entonces ya les digo Que esta Es casi como meta Para cualquier composición De las cartas Dependiendo El elemento Que tengas Siempre trata De tener Dos personajes Del mismo elemento Para tener Estos dos dados Ok Este caso Es muy específico Con lo que es La composición Dendro Electro Porque Ya les digo Que estas consonancias Son diferentes Una de cada otra En este caso Aquí A mi si me sirve Esta carta Porque de hecho La reemplacé Por la de Klee Recordemos Que la carta De mona Pues te pide Dos dados Indiferentes Para darte Uno de energía La de Klee Te pide un dado Pero le quita Una energía De un personaje O dos Y se la manda A otro personaje Este es como Lo más balanceado Que encontré Y lo mejor Porque esta carta Te regala Uno de energía Al personaje Si no tiene La energía Llena Te regala Uno de energía Entonces Esto es como La carta De mona Pero te pide Solamente Un dado Y no roba Energía Por así decirlo Entonces El simple hecho De que Te dé Uno de energía Y no le quita A los demás Que es lo que Haría la carta De Klee Pues yo puedo Poner a mona Más rápido Más fuerte Para que saque La ultimate Y podría hacer Que mi colega Tal vez tenga Preparado su ultimate También Official Entonces Esta carta Me gusta más Sobre Klee Solo en esta Composición Recalco Porque aquí Esta consonancia Está muy buena Porque regala Una energía Con el costo De un dado Entonces Pues en este deck Yo descarté A mona Y a Klee Ok Aquí está A compañía de viaje Paimon Que son dos Que esta pues Les digo No ocupo Explicarlo Pues aquí Paimon Lo que está haciendo Es de las mejores cartas Técnicamente Convierte dos dados De lo que tú quieras En omnidados O sea Es una belleza O sea Realmente no te está Costando ningún dado Porque lo que hace Realmente es Convertir dados Pedorros En dados Omnidados Que es para lo que tú quieras Y esto cambia La partida Totalmente Entonces Les digo Que aquí te dice Dos dados Realmente es un coste De cero Porque te lo está Intercambiando Entonces pues Esta tiene que estar Sí o sí Aquí tenemos Planificación táctica Que esta como les digo Es de tomar Dos cartas Igualmente Pero La diferencia Entre la otra Carta Es que la otra Es de apoyo Y esta es de evento Al ser de evento Son acciones Inmediatas Entonces no va a estar En la carta de apoyo Entonces si yo Me quedo bloqueado Que ocupo poner A lo mejor La carta de apoyo Para tomar dos cartas Pero si aquí tengo La carta de Kokomi Pues puedo utilizar La carta de Kokomi Que es inmediata Para sacar otras más cartas ¿Me explico? Entonces esta es como Una opción Por la que tengo Dos de Kokomi Y está bastante buena Ok aquí tenemos Retorno de la grulla Que de hecho Nuestra composición Se basa Técnicamente En cambiar De personajes A cada rato Para hacer la reacción De aceleración Y que hace La reacción De aceleración Recordemos Que te aumenta El ataque De tus personajes Por tres turnos Y si volvemos A activar La reacción De aceleración Que es con Dentro de Electro Pues se renova Eso ¿No? Entonces hacemos Muchísimo más daño Y pues La ventaja Que voy a explicar Más después Con lo que son Algunos temas De combate Que a ver si puedo Alcanzar a poner Un video Pues Eso es todo ¿No? O sea Retorno de grulla Lo que hace Es que Activamos Retorno de grulla Y después de eso Al atacar Con una habilidad Ya sea Básico Ultimate O elemental Vamos a cambiar Al siguiente personaje Que es a la derecha Y posiblemente Con hacer esto Pues vamos a estar Intercambiando Y estamos Generando aceleración A cada rato Y pues No creo que ocupe decirlo Pero pues Vamos a tener más ataque Entonces por lo tanto Pues vamos a terminar La partida mucho más rápido Aparte de que Los personajes que tenemos Son bastante buenos Ok Y aquí tenemos Lo que es Tentación de Adeptus Por lo que ya mencioné Que tenemos Una carta Que nos da Recarga de energía Malos dados Pues es más posible Que saquemos La ultimate Y pues Probablemente La sacaríamos Con lo que es Keqing Que casi siempre Es la que Saca la ultimate O la que hace El daño más alto Recordemos que Keqing Ataca a todos Los personajes Entonces yo creo Que sería la mejor Oportunidad Entonces imagínense Con la carta De recuperación De energía La de electro Con los dados Y luego aumentamos La espada Le ponemos Una aceleración Casi con la Tentación de Adeptus Que recordemos Que te cuesta Dos dados Indiferentes Al tener Esta carta Y todas Las combinaciones Que les expliqué Podemos hacerle Un headshot A nuestro Contrincante O sea Que si tuviéramos Todas las cartas Y todos se juntaran Al mismo tiempo Y supongamos Que tenemos A un Contrincante Muy enfadoso Que se está curando Que a lo mejor Tiene la vida Hasta nueve No importa Si la tiene nueve Si tenemos Lo que es Tentación de Adeptus Luego la última Que quita un chorro La espada Y luego una Aceleración Creo que con eso Somado No sé si puede llegar A ser hasta Diez de ataque Entonces pues Realmente no importa Si tiene escudo O si se cura O sea Con esta carta Pues vas a matarlo A un personaje De ley Entonces La tentación de Adeptus Va para nuestro deck Luego aquí tenemos Estrellita de Loto Tenemos dos Que pues también Lo explico Estrellita de Loto Pues es una protección Ya en el PvP No sirve tanto En el sentido de que Si te van a llegar A hacer daño Pero pues vas a recibir De un daño De recibir Cuatro de daño Pues recibes uno Y si bien te va Pues no te hace Ningún daño Entonces Si está bien Usarla O tener las dos Porque Esta nos va a estar Protegiendo Por el dado caso De que no podamos Curarnos Por lo que sea Y si no podemos cambiar De personaje Pues esto nos va a defender Para poder cambiar A otro Y que no nos los Maten Entonces La estrellita de Loto A la larga Está muy bien Esta defensa Aquí tenemos Aquí tenemos Aquí tenemos el pollito Asado con miel Que pues este Nos da coste de cero Y este pues Si nos aparece Pues está bastante bien Porque Una curación extra Que podemos utilizar De emergencia Para cualquier detalle Y pues no Cuesta ningún dado Entonces pues En mi caso Pues está bien Aquí como estamos viendo Tenemos tortilla De papa de monstack Que esta si te cobra Un dado Pero esta cura Pues más dos Que ya si juntamos El pollo con miel Y la tortilla de papa Pues estaremos curando Casi lo equivalente A lo que es Una carta de apoyo Pero de acción Instantánea Y ya con todo El día que tenemos Pues me hice La tarea De poder poner También esta comida Que son instantáneas Y las cartas de apoyo Para que esté Un poquito balanceado Y pues sobrevivamos Más y así ¿No? En este caso Es obviamente Para pvp Porque Cuando estamos Refiriéndonos a NPCs Que nos piden Pues que terminemos Más rápido las partidas Pues aquí Solo podríamos Intercambiarlo Por comidas Que también Tenen el ataque Y ya Eso sería todo Pero en el pvp Yo prefiero Que las partidas Este Se alarguen En el caso De que no te mueras tú Entonces pues Aunque te pongas Cartas de Jamás usted Aunque te pongas Cartas de ataque En el pvp Pues Yo creo que lo mejor Es que no te maten Tan rápido Tampoco tus personajes Entonces yo creo Que así voy a dejar El deck Que con este deck Nos pasamos Mondstadt Inazuma Liyue Nos pasamos Todos los duelos Tabernarios Entonces ya les digo Que este deck Una inminencia Ok Aquí me puse a buscar Un NPC Que no tuviera Algo que te embullera Porque lo que quiero Ver es pues Las reacciones Elementales ¿No? Ok Ignoren esto Solamente voy a explicar Lo que es la reacción De aceleración Y lo que hace Ketching Que lo de Fischl Realmente no tiene Mucha magia Porque Fischl Lo único que hace Vamos a darle a click a ver De hecho No voy a explicar Lo de Fischl Porque pues Todos sabemos Que hace Fischl Cuando usas La elemental Pues lo que pasa Es que Haces daño Electro Que pues aquí Se que Pues si Infliges Un punto ¿No? O sea Realmente Eso no es nada Pero si le equipas El arco Pues ya quitan más Etcétera Y luego aparece Os Que pues Por dos turnos Se está tirando Lo que es Electro ¿No? Como un escupitajo Y ya la ultimate Pues simplemente Pues sale Lo que es El águila O el cuervo Como quieran llamarle Y pues hace Cuatro puntos De daño Y ya Por lo que es Este cuervo Pues hace daño Penetrante Que pues como lo menciona Pues el daño Penetrante Pues No puede recibir Bono de daño Pero A mismo tiempo Pues No puede ser bloqueado Por escudos Entonces aquí Haces Un daño Bien con Fizzle Y ya está Ahora hablaremos De lo que es Ketching Y Kolei Ok Pues primero voy a Atenzar lo que es La elemental Para que me genere Lo que es Esta carta La diferencia Entre cuña Relámpago Y lo que es La grulla Aquí hace Varias cosas Primero que nada Esta cuenta Como Una habilidad Elemental Por si le ponemos Lo que es El artefacto De El artefacto Que nos cura Pues Al utilizar esta Si nos va a curar Lo que es Ketching La otra cosa Es que cuando La utilizamos Esta habilidad Elemental Que se genera Al utilizar esta Habilidad Elemental Primeriza Pues se embolle La espada En electro O más bien Nuestro personaje Que quiere decir Que si Utilizamos Básicos Van a hacer Daño Electro De aquí en adelante Por 3 turnos Si mal no recuerdo Ok Y la otra cosa Es que Esta cuenta Como una carta De acción Inmediata Si estamos Utilizando a Kolei O a Official Y utilizamos Esta carta Va a cambiarnos Automáticamente Con Ketching Y va a soltar Lo que es La habilidad Elemental O sea Aparte de cambiar Pues también Genera una acción De combate Que hace Algo que no puede Hacerlo Ni Katherine Ni la grulla Más bien Vienen como juntos Ok Ahora voy a cambiar A lo que es Kolei Porque quiero mostrarles Lo que es La reacción De aceleración Que de hecho En esto se basa Nuestra composición Ok Aquí está Miren Vamos a generar Electro y Dendro Aceleración Que paso aquí Tienen estos personajes Como pueden ver Aquí abajo Tenemos este simbolito Y si le pico A ver Campo catalítico Que dice Si inflijo Daño Electro O Dendro Con un personaje En combate Va a ser Daño Menos uno O sea Esto lo que estamos Haciendo Es como si Nos equiparamos Una espada Gratis Artificial Por tres turnos Y lo mejor Es que si yo Cambio De Kolei A Visual Como pueden observar Aún tenemos Lo que es la aceleración Se puede Traspasar La aceleración Ok Ahora vamos a hablar Acerca de la cuña Relámpago Quiero utilizarla Para que vean De forma Práctica Como funciona Ok Como queremos Hacer la cuña Relámpago Pues primero que nada Pocamos Tres dados Elementales Y lo único Defecto Es eso Que te pide Tres dados Elementales Electro Pero pues Esto te lo pide Con cualquier Personaje Dados Elementales De tu tipo Entonces solo Para que observen Y esto ya Lo último Que les voy a mostrar De mi composición Porque ya lo demás Es estrategia De cada quien Yo solo explico Todas las posibilidades Que hay con nuestros Personajes Ya explique el deck Entonces lo último Que me falta Explicar Pues es La cuña Relámpago Que ahora la activo Y como pueden observar Me sale Ketching Es la que va a consumir El elemental Y ahorita Déjenme ver Si puedo Conseguir un artefacto Bueno No pude Pero De aquí les digo O sea No se si aquí Vienen en el texto Pero se los juro Pueden probarlo Y es verdad Esta acción Se considera Una habilidad elemental O sea Ketching Tiene dos habilidades Elementales Tiene la La que viene Por default Y esta que se le genera Que es cuña Relámpago Ahora voy a mostrarles Que si yo Con tres dados Electro Que son dos Omnidados Y un Electro Se la activo Vamos a cambiar A Ketching Ahora cambió Y luego aparte Hizo una habilidad elemental Entonces Ni siquiera se ocupa Una grulla Para intercambiar Ni una catering Por eso es Que Ketching Lo hace muy especial Y a Koele Les digo Que pues Pues es la Personaje dentro Que va a crear Las aceleraciones Y pues si podemos Utilizar lo que es La ultimate Para sacar El muñequito Pues Eso sería todo ¿No? Ok voy a sacrificar Un Timmy Simplemente para que se vea La animación Que está muy bonita Lo mejor de Koele También Es que solo consume Dos La recarga La recarga de energía Y pues aquí A partir de esto Pues nos aparece La mascotita Que pues también Va a estar haciendo Escopita Hoss Dendro Y pues que ahora Que si ponemos El Cuervo de Fischl Que está Con la habilidad elemental Sacamos a Oz Y luego esta otra Pues vamos a estar haciendo Pues aceleración 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 Y pues se recarga Y pues ya Atacamos Y ya está Por cierto Esta es Núcleo Dendro Este más que nada Es Si aplicamos Dendro Y Id E Hidro Se genera esta Que pues Al hacer este Daño Pyro O daño Electro Pues Generamos un daño Pues más dos Pero para mi En mi opinión Pues De hacer un daño Más dos Con personajes diferentes Porque aquí te obliga A tener un Pyro Un Electro Y un Dendro Pues mejor esta ¿No? Que pues Aunque es Daño más uno Pues por tres turnos O sea Al final de cuentas Hacemos daño Más tres Y Es más fácil de sacar Porque Se traspasa A los otros personajes Bueno no sé Es mi opinión Pero pues Ya está Y pues bueno chicos Eso es todo por mi parte Esta composición Espero les sirva Y nos vemos En un próximo Video Adiós T Gracias por ver el video.